El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y respire la bendición. ¡Sí, señor! Déjalo que te toque, que te abrace, porque ha estado venido el maestro de Galilea. El maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y respire la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del espíritu santo, yo siento el fuego del espíritu santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Sí, señor! Aquí se siente, desde la casa de Dios, vuelta al cielo. Vamos a decirle así. ¡Sí, señor! Así es, y se alaba Dios. ¿Dónde es eso? ¿Se conveniente alabar Dios? ¡Sí, señor! Olvide todo problema, toda necesidad. Así es, y se está aquí para ayudarnos para ustedes, amigos. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Levanten la mano todos, levanten la mano todos, levanten la mano todos. Levanten la mano todos, levanten la mano todos, levanten la mano todos, así se alaba Dios. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Puebla la mano, Dios! ¡Decito sea, señor! Te adoramos, Padre, te decimos, señor. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo a este lugar. Vamos a decir, señor. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Y déjalo que se mueva, 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 como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema y quema, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema. Digámosle así, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!